Y en el mes de las fiestas para ti, que tienes ya el hígado un poco comprometedor por tanto licor que has ingerido Te traigo esto, un hígado nuevo Para que el año que viene bebas todo lo que quieras Silva Te tengo noticias, Silva, de última hora, Papá Noel no podrá entregar sus regalos este año Porque quedó limpio, bueno, se lo atravesaron dos muchachitas de esta pela viejo y lo dejaron limpio Pero me dijo Silva, entrega los regalos por mí Así que tengo estos binoculares para ti, que perteneces a la asociación Chismal Que eres una cámara humana Para ti, que eres una bisagra Cuando no estás en la puerta, estás en la ventana Te traigo estos binoculares para que tengas una vista un poco más prolongada y puedas chismosear mejor Para ti, que practicas aquello de la magia negra Que siempre estás atando a esos hombres para que se derritan a tus pies Estás haciéndole cosas a tus vecinos, enterrándoles papas con pelo Te traigo matarratón y estos cascos molidos Y también te traigo esta escoba y esta olla, bueno, ya tú sabrás qué hacer con ellas Para ti, jovencita no mayor de 26 años Que siempre anda con un viejito al lado, un cuchito, un sugar Bueno, como lo quieren modernizar ahora Pero en realidad son pela viejo Te traigo este efectivo, bueno, para que ya no tengas que pelar a los viejos En estas navidades no nos vamos a olvidar de ti, amigo ladrón Que te la pasas metiéndote en los apartamentos, en los buses, buscando a las personas para hurtarle Sus pertenencias Te tengo esta navaja multiuso Te sirve para que la utilices como puñal, como llave para abrir las puertas Y bueno, ya tú tienes más imaginación que yo como robar Así que esta navaja multiuso es para ti No podemos dejar por fuera a ti A la quita marido Te la pasas pendiente del vecino ajeno De los novios ajeno Te traigo este hombre No sé si será de tu gusto, pero quédatelo ya No estés quitando los maridos ajenos, por favor Y en el mes de las fiestas para ti Que tienes ya el hígado un poco comprometedor Por tanto licor que has ingerido Te traigo esto Un hígado nuevo Para que el año que viene bebas todo lo que quieras Bebas aún más Así que para ti, este hígado No creas que nos vamos a olvidar de ti Chica fea, horrorosa, espantarosa Bueno, de todo Te traigo este regalo para ti Inviertelo bien en tu cara, por favor Para los que nos cuidan en la calle Siempre están ahí pendientes de nosotros Que no nos roben nuestras cositas Les deseo también feliz navidad Y les traigo esta varita del olvido Para que sigan dando bolillazo y mando caso A esas personas que no se portan bien Para el amigo moto taxi Te traigo este casco oloroso Con perfume Bueno, de yambal Porque para eso fue que nos alcanzó el presupuesto Pero para que huela rico Para que ya no te huela a pecueca ese casco No creas que me voy a olvidar de ti Amigo juguetón con Manuela Te traigo esta muñeca inflable Para que ya dejes en paz a la Manuela Y te van a salir pelos en la mano Ya quédate quieto Mejor ten este regalo Si te estás preguntando que por qué a ti no te he nombrado También tengo un regalo para ti Amigo chino Este perrito Para que siempre esté a tu lado El mejor amigo del hombre Para todos los silbas que siempre están ahí pegaditos Que comparten nuestros videos Que comentan Les deseo salud y prosperidad Y abundante dinero No solamente para el 2024 Sino para todos los años Silbas Gracias 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 Gracias.